Pues hoy decidí no salir de fiesta y mi plan es papas y una serie. Me gusta tan poco mañana ni pasado, ya voy a ser niña de bien, mamá, dejaré todos mis vicios. Sí, salen, sean responsables, no tomen de más, sean buenos niños, por favor. Siempre me regañan de que por qué no voltee a ver a la cámara, pero no sé por qué es necesario que voltee a ver a la cámara. Es muy importante para ustedes que vean a la cámara. Y acá de compás, si no han visto la serie de LIT, ni la vean, no pierdan su tiempo. No lo pierdan, en serio. No lo pierdan. Ay, qué nervio, qué nervio, no, 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 no. Me voy a echar la de mujer bonita porque puta ya soy, pero un ricachón no me ha adoptado. ¿Es cierto? Ni lo puta me sale y me lleva a la verga, ni el ricachón ni lo puta me sale. Y me voy a chambearle, mija. Hay una película que se llama Una propuesta indecorosa. Un hombre adinerado le ofrece un millón de dólares a Diana para pasar una noche con ella. Su esposo necesita el dinero. ¿Aceptará? No mames, mija, yo hasta se la chupo, hasta la no le doy. No es cierto, pero es que por qué en las películas de las noventas siempre había hombres adinerados dándole dinero a mujeres pobres. O sea, ¿dónde están? En los dos mil desaparecieron. La verdad, si la voy a ver, ya me dio curiosidad si va a aceptar o no el dinero. Que no sea mensa, que no lo rechaza, ahí les voy contando. Propuesta indecorosa. Alguien dijo una vez, si deseas algo muchísimo, déjalo libre. Si esto vuelve a ti, es tuyo para siempre. ¡No, no, 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 no! Lo mandas a la verga, nadie cambia. Están cogiendo. Siempre me han incomodado las escenas de sexo, amigos. ¡Ya! ¡Ay, duraban mucho, qué pedo! Güey, se mete un probador con... Ya sé que va a ser el millonario y se empieza a hacer así. Y llega el millonario. ¿Por qué no te lo pruebas? A ver, lléganme, millonarios. ¡Lléganme! Oh, Dios mío, estoy viendo sexo sobre cama de agua y billetes. ¡Qué mierda! ¡Ay, bien aceitada, sí! ¡Ay, no sean papones con razón! ¡Ay, no, Dios mío! Ya denle el millón ya que se acabe la película. Creo que hay el pedo afuera, a ver. Uy, sí, hay una patrulla, hay un güey que creo que está... ¡Oh! Ahí va el policía por él. Y le está gritando al portero que le abra. No mames, le valió verga y se metió al garage. May, lo metete, ya me dio un... Le valió verga y se metió al garage, may. ¡Ay, no, Dios bendito! Según esta era una zona, ¿no? A ver, me están cambiando el pedo. Nada más le pidió a la esposa para que le diera suerte ahí en el juego. ¡Ay, ya me imaginaba acá encadenada y así de que... ¡Oh, sí, mami, por el millón! ¡Ay, no mames! Supón... que te ofrezco un millón de dólares... por una noche con tu esposa. Ya te hicieron un contrato. Se le depositaron un millón de dólares en tu cuenta del casino en la mañana. ¡Ay, que es un palo también! No es pa' tanto. No es pa' tanto. Ya. ¡Ya se la dejó! No, pues ella le decía, oye, papita, pues, ¿qué onda? Ya que no sea una noche, que sea toda la vida. Déjale el millón ese batu, dame todos tus millones. Ya se arrepintió el esposo. Está todo sudado. ¡Arriba de él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya se lo besó! ¡Qué zorra! Acaba de llegar a la habitación. ¡El vato está llorando! ¡Ya no se ve tan peinada! ¡Ya digan algo! ¡Me traigo acá! Se están besando como si... ¡Mi Coca-Cola! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Me cayó todo el refresco! Pues nunca tocaron el tema, pero ahorita el vato ya está insistente. Creí que podía olvidar esto, pero no es cierto. ¡Pues no! ¡Le metieron a la verga! Le encontró en la bolsa el teléfono del vato. ¡Hombre, qué bueno que no existía el Wats! ¡Porque uno se encuentra! ¡Chingo de cosas! Ya fue esta morra a buscarla porque creo que tiene la mitad de la propiedad de ellos dos o algo así. Conclusión, ya me dio un chingo de hueva. Falta 45 minutos. Ya no la voy a ver. Amigos, ¡un palo! ¡Un palo! Una infidelidad te puede cagar todo el palo y toda la relación. Milo, descálmate. Nada más estoy dando una explicación. Y pues ahí está, amigos. Tiene una gran lección, aunque me faltan 45 minutos de película. Una infidelidad, un palo. Se rompe la confianza. Se rompe. Aunque tú estés de acuerdo, se rompe. Ya no existe, amigos. Por eso piénsenle. Estaba viendo sus mensajes y dicen que la morra esta deja al vato por el millonario. ¡Necesito levantarle y verlo! Lo siento, amigos. Ya sé que los tengo hasta la verga, pero necesito saber esto. Amigos, sí lo dejó. ¿De qué? Ay, no. Me va a dar, me va a dar la lloradera. No mames. Amigo, yo tengo un buen psiquiatra aquí, corazón. Te lo puedo compartir. Yo sé que es bien difícil. Yo sé, pero te vas a levantar. ¿Ok? Este vato se está volviendo bien vergas en la arquitectura. La está rompiendo, hermano. Tú y yo la vamos a romper en esta vida, la verga. Le acaba de firmar el divorcio el vato. ¡Por puta! Ahora ya se repintió la vieja y el vato este, el viejito, ya la dejó libre y entonces creo que va a ir a buscar al exesposo. nomás donde me la aceptes, hijo de tu puta madre. Chinga tu puta madre, pendejo. Yo pensando que que ibas a seguir adelante y luchar y todo y esta vieja iba a sufrir un chingo por haberte perdido y regresas con ella. ¿Pueden ver? Regresó con ella. No mames, carnal, huele a leche de otro vato. ¿Pero pendejo? Ay, qué enfado. Estoy enfadada ya. Puta madre, ¿no? Que se quería dormir de buenas. Vale, verga, pendejo. Chica, madre, dormís, puta madre. Yo siempre he tenido el talentazo de poder sacar un chingo la panza y chéquense este pedo. No mames, das embarazada, qué pedo. Miren nomás, cuánta caca cabraí. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente aquí podemos ver cómo el perro es igual de antisocial que yo. Nada más ve. Y ve, y ve, y ve, y ya, y ve. Y ahorita que ando aquí cuidando la bendición en la jaula de los perros, la neta me puse un filtro porque traigo la cara, pero qué nombre, qué miedo. Les quería recomendar el Instagram de Whatsapp porque uno es un muy, muy buen amigo mío y dos, sube pura pendejada y la neta te cagas de risa y entonces vayan todos a seguirlo, vayan, 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 vayan. ¿No les pasa que son bien pendejas como yo y habían encontrado un pinche abrigo y dicen, ah, está bien, verga, suelta, regreso por él y ya pasaron por cinco tiendas y ya no lo volvieron a ver? Oigan, de que entró a Mac, le digo, es que es un corrector que viene en un frasquito así, así de tal, no sé qué y de repente se me prende el foco y le digo, ay, no, es de Nars, no Mac y la morra y yo. Les voy a enseñar algo que el doctor psiquiatra me enseñó y espero que en serio ¿Quién? Es que ahora mi vecina de al lado trae su negocio de que vende perfumes, pero bueno, ahora sí, ya les voy a contar. La cosa es que me puso de ejercicio empezar a vaciar mi closet y renovarlo, o sea, obviamente no así de que de putazo, ¿verdad? Porque no todos ganamos lo mismo, no todos somos millonarios y así, o sea, como a mi ritmo, a mi tiempo, cuando tuviera ahí un ahorrito y pues todos sabemos que cuando alguien te dice así como que ya saca todo lo viejo es para que entren nuevas cosas a tu vida, así lo vemos todos, pero no, pero no, mijos, hoy así se me iluminó la mente. Yo estaba re feliz ahí comprándome que toqué el otro la chingada y dije, mi psiquiatra tiene razón, está muy cabrón, porque aunque saques la ropa vieja vas a guardar esos pantalones que te apretan pero son nuevos, ¿por qué? y entonces caí en cuenta que el psiquiatra va a estar pero orgulloso, mano, funciona igual con las personas, si algo ya no te hace sentir cómodo, ese Brasil que te para la chichi pero ya se le sale la varilla, suéltalo, déjalo ir, no es para ti. Y pues entonces les quiero decir a todos ustedes que así como la ropa y las cosas, obviamente no es lo mismo, las cosas no son igual a las personas, pero si algo ya no te hace ser feliz o no te sientes cómodo, déjalo, ya, déjalo, no te sirve y muchas veces nos aferramos de las personas o de las cosas porque nos da miedo dejarlas, porque nos da miedo olvidarlas, pero el punto es si quieres ser feliz y seguir adelante, déjalo que ya no te sirve, las amistades malas, los noviazgos feos, todo eso que ya no te hace feliz y que no te sirve, pero tú sabes, tú sabes, nada más quieres que otra persona te lo diga, que ya no te sirve, déjalo, fluye, sé feliz, lo importante eres tú, la felicidad no es difícil de encontrar, la felicidad la creas tú mismo, rodeándote de personas buenas, de personas que te gusten, de ropa bonita, que te quede, que te dé buen porte, entonces sé feliz y ya, tú si estás triste en este momento es porque tú quieres estar triste, entonces si quieres ser feliz, solamente es muy fácil, sé feliz y ya, así que amigos míos, ahora voy a dar, te estás comiendo la cobija, te estoy bien, luego te andas, caugando, así que queridos amigos, como ya soy mujer empoderada, y voy a dar cursos de superación personal, les dejo de tarea que en verdad empiecen a sacar,